Bien, ya nos encontramos en la casa de la mayorala, nos referimos a la señorita Selim Soto Lucas y su padre Don Félix Soto Cerro, bien como de costumbre, todos los años se van amarrando las macetas, personas expertas en este tipo de trabajo, bueno, pues son personas que hacen año tras año esta bonita labor de la madre de macetas, bueno, por supuesto, para Metas Imagen, San Pedro y San Pablo, bien, ya nos encontramos también acá, este bueno, elaborando este bonito trabajo, se trata de las macetas, bien, acá ya nos encontramos con los familiares, bueno, también los familiares que arribaron desde la ciudad de Lima, o no sé, arriba son las señoritas Sonia, vamos, bueno, comenta mayorala, la señorita Selim Soto Lucas, señorita, buenas tardes, bueno, pues ya dando inicio, los primeros pasos para empezar esta bonita fiesta que es un vista, en honor a los patrones San Pedro y San Pablo, del honorario de Pueblo de Piños, bueno, pues hoy en la ciudad de Incontrastal de Bancayo, señorita, buenas tardes, ¿qué tal, cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, el día de hoy yo me siento muy contenta al ver a toda mi familia reunida aquí, es un día muy importante porque se conmemora la fiesta en honor a San Pedro y San Pablo, y sobre todo porque esto es como un homenaje a todos, a mis abuelos más que nada, ¿no? A Timoteo Lucas y José Fina Márquez, que son los patriarcas de la familia Lucas Márquez, y que sin ellos ahorita de repente no existiría nuestra institución del Club Cultural Hermanos Lucas Márquez. Lo que hacemos como socios e hijos también que pertenecemos a esta institución es cultivar nuestra costumbre ancestral, no es que nada, y revalorar nuestras costumbres andinas, como nosotros siempre lo hacemos con la costumbre de allá del pueblo. Agradezco a todas las personas que se dieron cita el día de hoy para poder acompañarnos. Gracias. Bien, Celi, bueno pues ya damos inicio a la tradicional, bueno pues a Márquez de Macetas, como podemos apreciar, son personas expertas en esta labor tan importante, bueno pues es el adorno prácticamente para nuestras imágenes. Señorita Celi, para mañana hay algunas novedades, algunas primicias para el día de mañana. Por supuesto, se hace la invitación a todos los paisanos y a todos los profesores que son partícipes de nuestras fiestas, dos familias. Bueno, solamente que lo único que queremos es disfrutar de la fiesta, hasta las últimas consecuencias con toda la familia. Bueno, era nuestra mayorala, bueno pues acá, como podemos apreciar, la mamá, el papá, los familiares, amigos, bueno reunidos, bueno en esta labor tan bonita, bueno pues dando inicio a la gran víspera, bueno pues de la tradicional paya tiñocina, bueno mañana pues con lujo y elegancia, bueno como de costumbre, la familia Lucas Márquez, bueno y familiares, bueno pues se viste de gala el día de mañana. Bien piños, como siempre, pues se ha caracterizado, bueno por esta bonita costumbre, la tradicional paya tiñocina, dando ejemplo realmente a los pueblos. ¡Gracias! 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 Como mayorana de mi intervención, en mi intervención, el que podría haber más escuchas más que su familia, Agradezco a Ronda Luis y a su esposa Sayeli Morozco, que mataron a su representante para poder traer aquí a San Pablo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 y no 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Han de fe de energía! ¡Me cruza la vela! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.